¡Muy bien, niños! En el recorrido de hoy vamos a poder apreciar distintas manifestaciones del arte, como pinturas, esculturas, música, instalaciones. Este es el taller de arte, donde los niños de jardín vienen a dibujar, a pintar y a hacer collage. ¡Qué lindo! Bueno, niños, vengan conmigo. Todos juntitos, no se separen. ¡Yupi! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te animas a tocar ese? ¿Y ese? ¡Sí! ¿Y el de ahí? Está muy alto. ¡Yujú! ¡Ay, este es para mí! ¡Fuá! ¡Guau! ¡Vení, pétalo! ¡Vení! 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 Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba al Centro Cultural Kipschner. ¿Eh? ¿Y ahora dónde estoy? ¡Fua! ¡Yujú! Hola. Baila conmigo. ¿Cómo te llamás? Me llamo José, pero me dicen Zamba. Yo soy Gilda. Gilda, me suena. Mis chicos están en el cole, tienen más o menos tu edad y me apoyan mucho para cumplir mi sueño de ser cantante. ¡Ah, es cantante! Sí. Ahora que terminé con las cosas de la casa, puedo ponerme a preparar el vestuario para mi próximo show. Elijo las telas, voy a comprar, gozo. ¡Me encanta! ¡Guau! ¿Y no hace todo sola, Gilda? Me puedes ayudar. ¡Yupi! ¡Fua! ¡Qué linda! Siempre tuve esta beta artística. Mi familia no siempre me apoyó. Pero ¿sabés qué? Tenés que vivir la vida que vos querés vivir, no la que los demás quieran que vivas. ¡Sí, sí, sí! Yo me animé y ahora estoy contenta. Con lo que tengo, con lo que soy, con lo que fui. Nací en Buenos Aires y crecí en los barrios de Devoto y Lugano. De chiquita jugaba con la ropa que mi mamá y mi abuela ya no usaban. Vivía disfrazada. Mi papá me había hecho un micrófono de madera y hacía mímica de las cantantes que me gustaban. ¡Qué divertido! De jovencita me recibí de maestra jardinera. Organizar los actos era mi fuerte. ¡Era la señorita Gilda! Era la señorita Miriam. Para Gilda faltaba todavía. Por mucho tiempo no me animé a decir que quería ser cantante. Pero después me animé a dar el salto. Ni mi estilo ni mi cuerpo se parecían a las demás cantantes de cumbia. Y se me cerraron muchas puertas. Pero yo no quería cambiar mi imagen. Lo que quería era llevar la alegría a la gente. Hablarles de amor. Y con el tiempo, el mensaje llegó. ¡Fuá! ¡Cuánta gente la quiere Gilda! ¡Miniam Alejandra Bianchi! ¡Gilda! Cantante y compositor argentina. ¡Es famosa! ¡Qué lindo suena, cantante! Pero para llegar a cumplir nuestros sueños, hay que pelearla mucho Zamba. Y tener un corazón valiente. ¡Sí! ¡A la carga mis valientes! Aunque las puertas se cierren, hay que dejar que crezcan las alas. Y volar. ¡Volar alto! ¡Yupi! ¡Tarataratro! ¡Jajaja! ¡Tharataratarata! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!